No sé si tú me quisiste, no lo pude comprender Lo cierto es que tú te fuiste, en brazos de otro querer Y si tú no me querías, ¿por qué me hiciste promesas? Porque me juraste un día que nunca me olvidarías En la puerta de una iglesia Cada vez que te recuerdo Me dan ganas de llorar Y al pensar en tus traiciones No te puedo perdonar Pero un día pagarás Todo el mal que tú me hiciste De rodillas caerás Y al Señor le pedirás Que yo vuelva a recibirte Música Cada vez que te recuerdo Me dan ganas de llorar Música 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 De rodillas caerás Y al Señor le pedirás Que yo vuelva a recibirte Música De rodillas caerás Y al Señor le pedirás Y al Señor le pedirás Y al Señor le pedirás Que yo vuelva a recibirte Música Música